Bueno, y recibimos acá en el living de Vivo Tucumana a Gabriel Salinas, entrenador y jugador de Roller Derby. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto. Gracias por invitarme. ¿Qué es el Roller Derby, Gabriel? A ver, contale a la gente, porque son estos deportes nuevos que vienen con auge, un deporte mixto, lo que pude ver en algunas imágenes. Exactamente, es un deporte que se lo considera como inclusivo, porque no tiene particularmente distinción de juego, pero sí divide sus estilos de juego en lo que comúnmente se conoce de estilo femenino y el estilo masculino. El Roller Derby es un deporte en patines, es una carrera en patines que se hace por puntos. Un jugador debe pasar bloqueadores contrarios para hacer puntos en una pista o boide, son dos rectas, dos curvas. Lo contrastemos con el fútbol, es lo más fácil, o sea, cada vez que se juegan solo juegan dos equipos por B, uno contra el otro, y los puntos se hacen pasando bloqueadores contrarios en dos tiempos de media hora. Gabriel, es un deporte de contacto, hay roce físico. Sí, eso es lo interesante. ¿Cómo es el bloqueador, por ejemplo? El bloqueador es simplemente un jugador que tiene la función de bloquear al jammer contrario, que es el que hace los puntos, el que los tiene que pasar, y darle paso al propio para que haga los puntos. Entonces vos ves que lo está bloqueando un contrario y justo estás libre, pum, vas y le das un hombrazo, lo sacas de la pista para que pase tu jugador. Bastante interesante de ver, es muy curioso el deporte. Y bueno, y ahí conviven, ¿no? Se juegan varones y mujeres. Exactamente, exactamente. Sin embargo, hay equipos conformados completamente femenino, completamente masculino, pero hoy por hoy ya la diversidad de género, ya en casi todos los equipos del país. ¿Cuáles son los tiempos de competencia? Bueno, funciona así. O sea, son dos tiempos de media hora y dentro de esos tiempos de media hora se hacen carreras o jams que duran hasta dos minutos, porque el cuerpo físico tiene que dar también, con 30 segundos de descanso entre carrera y carrerita. ¿Y qué origen tiene este deporte? ¿De dónde nació? Es un deporte... Viene desde Estados Unidos. Nació en los años 20, pero fue mutando y evolucionando al que actualmente conocemos. Que hay que aclarar, nuestro roller derby es roller derby de pista plana. Claro. ¿Qué? ¿Existe en hielo allá en Estados Unidos? No, no, esto no se hace en hielo. Es un deporte que se hace también en pista plana. El que hacemos nosotros es hielo tradicional, que se hace en una pista declinada hacia el centro. Si han visto la película esta de Drew Barrymore, que se llama Chica sin freno, o Whippet en inglés, ahí ven el roller derby, pero el que es de la pista está inclinada. Bueno, ya está explicado más o menos el deporte. Van a tener un torneo en Tucumán. ¿Qué es lo que están preparando? Es una convención sudamericana que hicimos hacerla. Va a ser el sábado 19, domingo 20 y lunes 21 en el Complejo Belgrano. Con apoyo de la Secretaría de Deportes, por supuesto, logramos organizar con OTD, que es un emprendimiento de Buenos Aires, hecho por un par de chicos. Uno de ellos es jugador de la selección, Pablo Esquivel, que le decimos Optimus. Acá tenemos todos apodos. Y él, con ellos organizamos lo que fue este evento con nuestra liga, que se llama Independencia Roller Derby, que es del Complejo Belgrano. Bueno, y van a venir equipos de dónde, por ejemplo. No teníamos equipos conformados, por eso es una convención. O sea, vienen los participantes. Y armamos equipos y juegan en tres días. O sea, son tres días, casi 14 partidos tenemos. Y acá en Tucumán, ¿cómo se desarrolla la actividad? Hay equipos, hay practicantes. Claro, nosotros en la liga deportiva practicamos el deporte y tenemos dos equipos. Ahora, Luciérnagas, que es el equipo de estilo de juego femenino, que debuta ahora este fin de semana, justamente. Y después el equipo Rayo, con el que ya hace años que estamos acá, excepto de que pudimos conformarlo nuevamente al equipo en la liga de independencia para este evento. ¿Y chicos a partir de qué edad más o menos lo practican? Normalmente, adolescentes que ya tienen la corpulencia para jugar con los grandes, ya comienza a partir de 12, 13 años, ya se puede empezar. Pero la categoría adultos comienza a partir de los 18. Es muy urbano el deporte, ¿no? Exactamente. Sí, muy urbano. Eso lo tiene. Tiene que ver, a ver, qué orígenes, qué sé yo, por ahí el que hace skate, todo vinculado con el patín, ¿no? Exactamente. Viene de la mano de una subcultura, de lo que es el skating. La subcultura está punk. O sea, vas a notar que mucha de la gente que practica, por no decir la mayoría, tienen tatuajes. O sea, hay un estilo, hay una línea, una corriente de subcultura que lo acompaña al deporte. O sea, lo que le hace tan curioso también y entretenido. Bueno, a ver, reiteramos el evento, entonces, este fin de semana o el que viene. No, este, la Sudacón, sábado 19, domingo 20 y lunes 21. Son tres días, pero tenemos una sorpresa. A ver. Además del evento de la Sudacón, a la mañana vamos a tener un evento que es un examen de ingreso a la selección masculina de nuestro deporte. Ah, mirá. Igual, todos los géneros están invitados, pero el estilo de juego es comúnmente reconocido para el masculino. Y no solo va a haber un examen de ingreso, sino que va a haber clínicas donde van a estar enseñando las diferentes posiciones de juego. La gente puede acercarse a ver, es gratuito la entrada. Exacto, entrada libre y gratuita. Perfecto. Bueno, te felicitamos, Gabriel. Suerte para los chicos. Y bueno, sería buenísimo poder descubrir, ¿no?, este deporte que seguramente tiene adeptos y tiene gente que les va a interesar y que seguramente se van a sumar. Por supuesto, es un deporte para todos y esa es la idea de hacer este evento, es darlo a difundir porque está en auge, está en crecimiento y, bueno, al ser nuevo y curioso lo hace tan popular. Gracias y éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.